Este analista Santiago Bonilla, adelante. Así es compañeros, esta tarde en compañía del economista del Foro Social de Euda Externa y Desarrollo de Honduras, Ismael Cepeda. El licenciado Cepeda, ¿cómo lo ve el FOS de esta respuesta que ha dado la Cancillería Hondureña luego de la lista de Engel emitida por el Departamento de Estado de los Estados Unidos? Dice la Secretaría de Relaciones Exteriores que hay injerencia política. ¿Cómo se toma realmente desde Sociedad Civil precisamente este tipo de respuestas? Bueno, en primer lugar debemos de saber que la lista de Engel es un listado donde el Departamento de Estado a través de cierta información, de cierta investigación, pues nombra a los funcionarios o a personajes que están involucrados tanto en corrupción, narcotráfico o que están debilitando el Estado de Derecho, las instituciones democráticas. Y lastimosamente el problema ha sido que hay actuales funcionarios, esto lo tenemos que decir de manera sencilla, porque cuando uno observa la misma postura de los que han desmeritado esta lista, su postura antes era esperada la lista de Engel y que era necesario incluir tantos otros funcionarios. Pero la respuesta también hay que decirlo fue de manera visceral, es más, uno lo observa hasta con errores ortográficos que también no tiene comprensión lectora quien lo realizó y prácticamente se busca la manera de tener una respuesta más visceral que razonada. ¿Considera usted que esto también podría dañar las relaciones entre ambos gobiernos en este caso? Bueno, yo creería que no, sin duda Estados Unidos sabe que algunos funcionarios pues tienen una postura radical con las relaciones con Estados Unidos, no obstante también no abona sobre todo al combate a la corrupción, porque prácticamente desmeritar esta lista es desmeritar los otros funcionarios, entonces uno diría y el Tigre Bonía o los otros que están involucrados, entonces ellos no están involucrados en esos actos, entonces creo que prácticamente fue no tan razonado el pronunciamiento o la respuesta de Cancillería. Muchas gracias a Ismael Cepeda, analista en temas económicos y sociales en el territorio nacional, compañeros, en relación a la respuesta dada por el gobierno de la república ante la lista Engel donde aparecen 15 nombres más de hondureños incluidos en esta lista Engel, incluidos funcionarios actuales del gobierno. Con ustedes compañeros, a los estudios. Muchísimas gracias a Santiago Bonilla. Bueno, estamos esperando, o ya tuiteó el presidente del Congreso Nacional que el último tuit sobre el tema dijo de que opinaría hasta que la lista fuera oficial. ¿Usted qué pasa en redes sociales constantemente? Fíjese que vamos a dejar expuesta y en evidencia que en la página de la cuenta de Twitter de Luis Redondo, donde dice presidente del Congreso Nacional, no hay absolutamente nada, ¿verdad? Ahí están. Miren, no he escrito lo último que tuiteó. ¿Y esa mujer que salió ahí? Él tuiteó a una joven que está representándonos. Ah, ahí está, está, ok. El Congreso Nacional hace cinco días volvió a tuitear, hace un día, o sea, no ha colocado nada. Ahora, vamos también a colocar a Pedro Barquero, que es parte del gobierno. ¿Qué ha de ser ahí? Es que ha de ser difícil estar entre la espada y la pared. Claro, me imagino que ahorita está viendo qué decisión tomar. Bueno, aquí está Pedro Barquero, vamos a colocar también el Congreso Nacional, y esto para que usted como auditorio vea lo que está sucediendo en el país, y la respuesta a las autoridades. Aquí está la del Congreso hace 32 minutos, la reunión que hubo con la Secretaría de Educación, lo otro fue con el Congreso Nacional. O tal vez a él es que no le ha quedado tiempo, como pasa bien ocupado. No, pero él es activo, él a las cinco, tres de la mañana que sale del Congreso tuitea. Ah, bueno. Él pasa activo en las redes. La Secretaría en el Estado de la Presidencia también, ustedes pueden observar, más de dos mil productores no ha tuiteado, en referencia a la lista Engad, ¿verdad? Y mencionamos esto. Solo ha tuiteado lo, el comunicado de la Cancillería. Ahora, vamos a ver lo de la Presidente Somara. Mientras busca eso, mencionamos esto, mencionamos esto porque fue una promesa de campaña, la lucha anticorrupción, por eso muchos hondureños depositaron el voto, tanto en el Partido Libertad y Refundación, en el Partido Salvador Honduras, y hoy el pueblo hondureño exige resultados. Con esta lista Engel, así como en el pasado, se comenzó a investigar algunos actores, porque uno de los, en la lista anterior, usted recuerda que muchos de los mencionados se investigaban a través del caso Pandora. Sí. Entonces. Ellos aplaudieron la lista. Entonces, ahora necesitamos que también se investigue y se judicialice aquellos, y hay que, y repetimos, hasta el momento son inocentes, porque no se les ha encontrado que son culpables, pero desde la Uferco, en este caso, le dieron independencia en el Congreso Nacional a la Uferco, que el pueblo hondureño debería, bueno, ya hubiese a estas alturas hecho un mensaje a través de Twitter o a través de un comunicado de que comenzaron esas investigaciones. Porque, repito, este es un compromiso con el pueblo de Honduras. Este compromiso es con el pueblo hondureño que depositaron el voto, con la confianza de que cumplieran esta promesa de campaña de luchar contra la corrupción en nuestro país, porque el pueblo ya está cansado, ya está cansado, ya está cansado de vivir en medio de actos de corrupción. Y vea usted, lo que pasa aquí es que la gente se molesta por el doble discurso que hay, Cristian. Mire, yo revisaba las páginas de las mayorías de los representantes del Congreso en Twitter, más que todo de Libre. En su momento, Harry Dixon siempre arremete contra los medios. Sí que los medios no le toman importancia a la rebaja. La rebaja la hablamos desde el día viernes, Cristian. Desde el viernes anunciamos aquí que iba a haber una rebaja, hasta llamamos a expertos en materia de la canasta básica, de los precios, para ver cómo iba a impactar. O sea, yo creo que el diputado Harry Dixon pasa muy ocupado en el Congreso Nacional, entonces no escucha estas noticias. Entonces, sí, nosotros desde el viernes hablábamos, el sábado todavía tuvimos expertos. Desde el jueves ya habíamos dicho que cuando se oficializara la lista, por parte de las autoridades íbamos a hablar sobre la rebaja. Y él manifiesta de que los medios no hablamos de esto, sino que dio la lista. Cuando él, en el pasado, en el mes de marzo, él dijo, me estoy comiendo las uñas por ver quién está en la lista de Engel. Ellos mismos le dieron fuerza a esta lista y ahora que ya están nombrados algunos de sus exfuncionarios y funcionarios, ya no les parece. Y en esta lista está involucrado no solo el Partido Libre, hay también, como ustedes pudieron observar, el exdirector de la Policía Nacional. Entonces, aquí hay que ser parejos. Si alguien cometió un delito, se le debe de separar. Y si aún está en juicio y no se le ha vencido, pues debe también dar la cara. Pues hay que ser parejos en todo. En el de la Presidente, Cristian... Miremos los últimos tuitters, Saray. En el de la Presidente no hay nada todavía. La Presidente no ha tuiteado absolutamente nada. Solo el asesor, ¿verdad? Un tweet que hizo con una de las jóvenes que está a cargo de una secretaría en referencia a los derechos humanos y que ellas, en este caso la Secretaria de Derechos Humanos, la licenciada Roque, Natalia Roque, ha manifestado que esto es una persecución política. Sí, y bueno, ya vimos el del Congreso Nacional, el del Presidente Luis Redondo, no ha tuiteado nada, del Ejecutivo tampoco, del PSH. Búsquese al ingeniero Salvarón Arrala si se ha referido al tema para que sigamos informando. No, tampoco. ¿Tampoco? No.